Mis queridos amigos, bienvenidos a este café espiritual. Bienvenidos a esta su casa donde compartimos la fe y nos tomamos un café. Continuamos la meditación de la exhortación apostórica por sinodal Amoris Laetitia, la alegría del amor del Papa Francisco. Vamos en el segundo capítulo, estamos hablando de la situación actual de las familias. El numeral 33 dice, por otra parte hay que considerar el creciente peligro que presenta el individualismo exasperado que desvirtúa los vínculos familiares y acaba por considerar a cada componente de la familia como una isla, haciendo que prevalezca en ciertos casos. La idea de un sujeto que construye según sus propios deseos asumidos con carácter absoluto, las tensiones inducidas por la cultura individualista exagerada de la posesión y del disfrute, generan dentro de la familia dinámica de intolerancia y agresividad. Quisiera agregar el ritmo de la vida actual, el estrés, la organización social y laboral, porque son factores culturales que ponen en riesgo la posibilidad de opciones permanentes. Al mismo tiempo, encontramos fenómenos ambiguos. Por ejemplo, se aprecia una personalización que apuesta por una autenticidad en lugar de reproducir comportamientos puntuados, pautados. Es un valor que pueden promover las distintas capacidades y la espontaneidad, pero que mal orientado puede crear actitudes de permanente sospecha, de huida de los compromisos, de encierro en la comunidad, de arrogancia, de libertad para elegir, que permiten proyectar la propia vida y cultivar lo mejor de uno mismo, pero si no se tienen objetivos nobles y disciplina personal, degenera en una incapacidad de adonarse generosamente. De hecho, en muchos países donde disminuye el número de matrimonios, crece el número de personas que deciden vivir solas o que conviven sin cohabitar. Podemos destacar también un aloable sentido de justicia, pero mal entendido, que invierte a los ciudadanos en sentientes que solo exigen prestaciones de servicios. Al leer este numeral, no puedo olvidar la relación de muchos de nosotros con nuestras familias. Cuando tuvimos hogares campesinos, era bonito ver cómo a ciertas horas llegaba el papá o la mamá de sus labores cotidianas y se compartía tiempo en familia. Y también, pues se vivían y se compartían incluso, como lo he dicho ya en otras ocasiones, los alimentos. A veces el ritmo de la sociedad actual nos busca y nos aísla de los que viven con nosotros. Es muy claro cuando el documento dice que muchas veces pareciéramos islas desiertas. Cada uno por su lado, a pesar de vivir la misma familia. Y es preocupante llegar al punto donde lo dice el documento. Somos como personas que nos encontramos de vez en cuando y que solo buscamos la prestación, incluso de servicios. Se está objetivizando a la persona humana y se está objetivizando el hecho de la familia. El número 34 dice, Si estos riesgos se trasladan al modo de entender la familia, esto puede convertirse en un lugar de paso, al que uno acude cuando le parece conveniente para sí mismo, o donde uno va a reclamar derechos, mientras los vínculos quedan abandonados a la precariedad voluble de los deseos y las circunstancias. En el fondo, hoy es fácil confundir la genuina libertad con la idea de que cada uno juzga como le parece, como si más allá de los individuos no hubiesen verdades, valores, principios que nos orienten, como si todo fuera igual y cualquier cosa debiese permitirse. En este contexto, el ideal matrimonial con un compromiso de exclusividad y de estabilidad termina siendo arrasado por las conveniencias circunstanciales o por los caprichos de la sensibilidad. Se teme la soledad, se desea un espacio de protección y de fidelidad, pero al mismo tiempo crece el temor de ser atrapado por una relación que pueda postergar el logro de las aspiraciones personales. Cuando se habla de la vida de familia y la vida de matrimonio, tiene que pensarse en una sola carne, esa unicidad que nos ayuda a crecer. No podemos quedarnos solamente en una relación donde mis metas y mis logros son los únicos que pueden resurgir frente a las realidades del otro. Y pienso y me llama mucho la atención lo que habla este documento cuando habla del compromiso de exclusividad y estabilidad. A veces le tenemos miedo al compromiso o se le tiene miedo a lo que tiene que hacerse porque se le debe a una persona. Entonces veamos la libertad como una cuestión para atrezar la vida y para tener un lugar. No la libertad como algo que me ata, sino algo que me hace ser y vivir la experiencia de la familia. Pues bien, mis queridos amigos, santo día para ustedes. Un abrazo y me alegra mucho compartir con ustedes este café espiritual. Gracias por ver el video.